Imaginen que acuden a una exposición de cuadros, pero antes de contemplarlos les invitan a vivir una experiencia sensorial, tapándoles totalmente los ojos. No pueden ver nada, serán guiados en todo momento para experimentar con el resto de los sentidos. Viento, agua, olores, hasta llegar al final y contemplar arte en lienzo. Tan solo destacar un pequeño detalle. El artista de los cuadros es alguien con discapacidad visual. Se trata de una curiosa y pionera exposición de pintura que tuvo lugar hace unos días en una ciudad de Baja California. El Gobierno del Estado de Baja California, a través del Centro Estatal de las Artes de la ciudad de Tecate, ha organizado la primera exposición sensorial titulada ¿Cómo ves? Tú qué ves? del artista con discapacidad visual y vecino de la citada localidad Marcos Contreras. El acto dio comienzo el pasado viernes 13 de julio por la tarde en los exteriores de las instalaciones del Centro Estatal de las Artes, congregando a más de 100 personas que asistieron a la inauguración. En la citada presentación participó el propio autor de la exposición, el director del Instituto de Cultura de Baja California, Manuel Bejarano, la directora de CEART de Tecate, Pilar Silva, el director de la caja galería y curador de la obra, Arturo Rodríguez, así como otras personalidades del municipio. La galería del vestíbulo principal de CEART acogió esta muestra de arte del artista tecatense, ofreciendo a los numerosos asistentes una divertida e interesante experiencia para los sentidos. De hecho, ¿cómo ves tú qué ves? Es el concepto que estoy manejando desde el momento en que decidí trabajar en la etapa de la reconstrucción y de la renovación del nuevo Marcos, del nuevo Marcos que decide hacer de su condición, aprovecharla y hacer algo sustentable para mi vida y si se puede tocar la vida de otras personas. Han transcurrido siete años desde que Marcos Contreras perdió la vista, pero esto no le ha impedido seguir creciendo como persona y compartir toda su nueva experiencia de vida. Inicié pintando en el 2013, que fui invitado, becado para participar en un proyecto que se llamó Ojos que no ven, sentidos que pintan, en la ciudad de Tijuana, en la caja galería. Fue en el 2013, pinté cinco obras que están aquí expuestas esta noche y luego continuó en el 2015, el segundo taller, con la misma intención. Ahí pinté tres obras y desde el primer taller todo fue pintar expresando, expresando, pintando lo que era mi proceso de duelo, mi proceso que me llevó precisamente a poder canalizar, a poder catalizar una especie de catarsis para poder ponerle color a las emociones y expresar lo que estaba sintiendo y lo que quería decir, no con palabras. El autor ha contado con el apoyo de las instituciones estatales, quienes ven en este tipo de proyectos e iniciativas una labor de concienciación. El director a nivel estatal tuvo a bien becarme en el 2015 también, en lo que fue un diplomado en apreciación de las artes visuales, que me dio más herramientas para darme una mayor seguridad técnica para poder seguir pintando y poder llegar al día de hoy, en el que conozco a la directora de toda una vida. Es amiga y es solidaria y se ha empatizado bastante con mi condición y pues lo que pretendemos esta noche con esta exposición es, más allá de la pintura, es concientizar en que la gente con una discapacidad, cualquiera que sea, en este caso particular la discapacidad visual, no se acabe el mundo, no se quedan las cosas aquí. La coordinadora del Centro Estatal de las Artes del Pueblo Mágico resaltó la importancia de abrir los espacios culturales a actividades inclusivas que aporten creatividad y muestren las distintas maneras de conocer y acercarse al arte. Claro, para nosotros como Centro Estatal de las Artes es un honor tener la exposición, la primera exposición individual de Marcos José Contreras Ahumada, aparte de ser un artista ya tecatense, plástico, es amigo personal de muchos años y cuando él empezó con este proceso le dije, hay que organizar una exposición, en el Centro Estatal de las Artes y creo que esta marca un par de aguas a que se abra a todo el Estado, esta exposición que más quisiera y tal, yo platicando con Don Sonchil, que es la coordinadora de Rosadito, ya le interesa irse, y es el interés de hacer cosas, sensibilizar, de hecho ya Marcos y yo hemos platicado de tener algún taller, un concierto a ciegas y queremos hacer muchas cosas porque creo que a través de Marcos a mucha gente le puede cambiar la vida como a él le cambió la pintura. La coordinadora del Centro Estatal de las Artes del Pueblo Mágico resaltó la importancia de abrir los espacios culturales a actividades inclusivas que aporten creatividad y muestren las distintas maneras de conocer y acercarse al arte. Pues les cambia, les cambia como se te sensibiliza más que nada de apreciar lo que nosotros tenemos la vista, que Marcos la perdió y que nosotros la tenemos y también te sensibiliza hasta a esas personas que son iguales que nosotros, únicamente necesita la atención de parte de nosotros y que puedan lograr sus metas como Marcos la ha logrado y se sorprende que aunque todos conocemos a Marcos en el ambiente que se ha desarrollado de empresas, que ahora en esta faceta de pintor haga este tipo de obras y creo que es muy válido tener artistas, no nomás a Marcos, sino que los CEAR y los espacios culturales se abran para este tipo de exposiciones porque como Marcos hay muchos en el anonimato que no se atreven a salir. Esgrafiar, imágenes de bajo relieve, imágenes de medio relieve, mascarillado, son algunas de las técnicas que Marcos utiliza para desarrollar este primer grupo de obras. El color, por ejemplo, es algo que el artista invidente no puede ver pero que su memoria conecta con objetos, ambientes y lugares. Es así como él se relaciona con el color y lo solicita para usarlos en sus piezas iniciales. Referencia del amarillo es el plátano o el azul es la casa que recuerda que veía cuando iba de paseo a San Diego. Este ha sido el lenguaje utilizado para la elaboración de sus primeros cuadros, para posteriormente desarrollar su propia técnica de organización y selección de color. El director de la caja galería y curador de la obra del artista invidente participó y compartió con todos los asistentes la experiencia sensorial llevada a cabo. Compartir la experiencia que yo he tenido, poder que la disfruten otras personas y sensibilizarlos, que es la parte más importante. El hecho de no tener la vista, no tener ese sentido, es sumamente importante. Entonces, esa es la manera que acercamos y tratamos de hacerlos conscientes de que la vista es algo importante en conservarla, cuidarla y la otra es la empatía que deben de tener con las personas que son invidentes. No nada más los invidentes, no cualquier otra discapacidad que se tenga, que entiendan, que entiendan esa discapacidad. Arturo Rodríguez ha acompañado en todo momento al artista tecatense en este proceso de trabajo personal y artístico. Yo creo que a partir de esta experiencia que tuvo él, seguramente que va a buscar más ayuda técnica para poder desarrollar otra propuesta diferente. Por ejemplo, ahorita él se expresó a través de sus emociones, a través de los colores, a través de las imágenes, a través de figuras. Yo creo que lo que le sigue a él es explorar, yo creo no nada más la pintura, sino va a explorar yo creo que el teatro, que es lo que traía ahí como el gusanito ya y algunas otras cosas que pueda él buscar y encontrar. La mejor muestra de la autenticidad del artista Marcos Contreras son las tres imágenes de rostros con los ojos vendados. En ellas, al igual que en otras de sus piezas, muestra grupos de emociones encontradas, mismas que manifiestan su proceso personal de sanación y la evolución en cada una de sus fases. Es aquí donde radica el sello que lo diferencia de otros pintores, siendo este cuerpo de obra una narrativa de una persona que comparte su camino hacia la aceptación, lleno de retos a enfrentar, ofreciendo así una loable lección de vida. El centenar de asistentes tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia diferente. Esta es una experiencia sensorial precisamente. Esta misma experiencia que ustedes, que la gente que está aquí, está viviendo, es una experiencia sensorial que yo viví en el 2015, en donde después de hacernos el mismo viaje sensorial, en donde la gente entra con los ojos vendados, se les guía, previamente se les dio la capacitación a las personas que están apoyando para que pudieran ser unos buenos guías. Yo me di a la tarea de la capacitación, entonces están entrando a una parte en donde hacen un viaje sensorial en lancha, que van a través del mar o en un río, rodeados quizá de un bosque, y viven esa experiencia sensorial que yo viví y que me llevó a pintar un cuadro que se llama Viaje Sensorial. Después de vivir la experiencia sensorial, van y tocan este cuadro del que hago mención. Un equipo de más de 10 jóvenes trabajaron para que el público quedara encantado con esta exposición y experiencia para los sentidos. Y a nadie dejó indiferente. Hace mucho tiempo yo quería participar en esta experiencia porque conozco a Marcos desde antes que tuviera esta discapacidad y me ha gustado como a él sensibilizado a la gente para que tomamos conciencia de estas personas. Entonces me siento muy conmovida de por unos momentos estar un poco como si estuviera en su lugar. Me encantó la experiencia, me puse en las botas de Marcos, así como dijeron cuando estábamos afuera, queremos que se pongan en las botas de Marcos. Sí me puse porque sé que es con esa intención y desde que entré lo primero que pensé, o sea, pienso en sus vivencias, pienso en lo que siente, pienso en todos estos años y en todo este proceso de su vida que yo lo admiro porque si el Marcos de antes de perder la vista era un ejemplo a seguir, un profesionista, un ser humano ejemplar, altruista, que siempre estaba participando con todo, después de esto, pues lo admiro más. O sea, fue un complemento mucho más grande que se ha hecho él de su persona, de su vida, es de admirarse y me siento muy orgullosa de tenerlo como de mis mejores amigos. ¿Cómo ves tú que ves? consta de 13 piezas, que en palabras del autor transmiten a través de acrílico, texturas y colores la catarsis del duelo por la pérdida de la visión. A través de ejercicios sensoriales, el público pudo interpretar y conocer el trabajo realizado por Marcos Contreras, utilizando para ello los sentidos del oído, tacto y olfato. En esta ocasión nos habló de una de sus principales obras. Es un autorretrato que pinté en el 2015 también, producto del segundo taller de arte para ciegos, en el que precisamente estoy demostrando mis emociones precisamente al desnudo. Es mi torso desnudo y tiene una serie de elementos que no son otra cosa más que las emociones de amor, dolor, temor, ira incluso, que son las emociones por las que yo pasé al momento de estar procesando mi duelo. Y ahí están plasmadas en símbolos, como tatuajes, en cada una de las partes de mi cuerpo. Marcos Contreras inició sus estudios de pintura en el año 2013, participando en el taller de artes para personas con discapacidad visual en la Caja Galería. Fue invitado a participar en tres exposiciones colectivas, entre ellas la séptima Bienal Nacional de Artes Visuales Viradas 2016, iniciativa de la Fundación CODET, que tiene por objetivo atraer la atención de la comunidad artística mexicana y del público general sobre los temas de salud visual y la prevención de la ceguera. Felicitamos al autor por este magnífico trabajo y ejemplo, así como a la dirección de la Caja Galería y al Centro Estatal de las Artes de Tecate. Lo que nos ha dejado claro a todos es que esta exposición de Marcos Contreras nos cambia ese adagio que dice Ojos que no ven, corazones que sí sienten. La Caja Galería y al Centro Estatal de las Artes de Tecate